Tras poco más de cinco años de permanecer asilado en la embajada de Quito, en Londres, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, recibió en diciembre pasado la nacionalidad ecuatoriana como una forma de protección, confirmó la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Con la ciudadanía, Assange perdería la condición de asilado que obtuvo en 2012, ya que un país no puede conceder asilo a sus propios ciudadanos. Además, mantendrá la protección que le ha otorgado Ecuador durante todos estos años, ya que el país puede hacer uso de la protección diplomática. Espinosa admitió que su país otorgó la nacionalidad a Assange y fue incluido en el Registro Civil de Ecuador con el número de identificación 1729-9264-83 correspondiente a la provincia de Pichincha. Assange había solicitado convertirse en ciudadano de Ecuador, en virtud de un marco jurídico nacional e internacional que ampara este procedimiento, por lo que se le concedió la carta de naturalización, informó el diario ecuatoriano El Universo. El procedimiento comenzó el pasado 12 de diciembre a petición de Assange, por lo que el Ministerio de Exteriores realizó los trámites correspondientes. La confirmación tuvo lugar un día después de que los diarios El Comercio y La Hora reportaron que Assange posee desde diciembre pasado una cédula de identidad ecuatoriana con código correspondiente a la provincia de Pichincha, mismo que aparece en la página web del Registro Civil de Ecuador. El propio Assange, de origen australiano, pareció confirmar de manera indirecta su ciudadanía al publicar en Twitter una fotografía vistiendo la camiseta de la selección de fútbol de Ecuador, aunque sin acompañarla de texto alguno. Assange obtuvo la protección ecuatoriana en agosto de 2012, cuando enfrentaba una demanda por abuso sexual en Suecia que él rechazaba porque temía ser entregado a Estados Unidos a raíz de la publicación de miles de documentos clasificados de la Casa Blanca. Notimex.